¿Qué tal? El día D para los peruanos será el próximo 7 de octubre, fecha de las elecciones regionales y municipales. Ese domingo estamos obligados a ponerle fin a la premisa de que no es que los pueblos tienen las autoridades que se merecen, sino que la gente busca a los gobernantes que se le parecen. No creo entonces que ningún con nacional quiera parecerse a Elías Cuba, el apresado alcalde de la Victoria y cabecilla de los intocables ediles, o votar por un candidato de su catadura moral. Nos quejamos de estos especímenes uñas largas que toman las alcaldías o gobernaciones, pero ¿quiénes los ponen ahí? Tú y yo con nuestro voto. Bueno pues, es hora del mea culpa y a enderezar esta situación. Y los partidos políticos que no se hagan los locos, porque generalmente tampoco aplican los filtros necesarios para presentar buenas opciones a la población. Ya lo saben entonces, este 7 de octubre tenemos que votar con B grande a las autoridades corruptas que solo quieren exprimir al Estado y votar con B chica por gente de vocación de servicio. Si no, la coima y la mermelada seguirán abriéndose paso. Guerra avisada no mata gente. Esto fue todo por hoy. Guardo el lápiz. Hasta mañana. Guardo el lápiz.